Sin duda alguna, el tema más preocupante en este momento para la mayoría de los mexicanos es el económico. Según la encuesta sobre el impacto generado por el COVID-19 en las empresas publicado por el INEGI, los ingresos de estas cayeron un 91.3%. Aun cuando las MIPIMES representan 7 de cada 10 empleos, solo 7.8% obtuvo algún tipo de ayuda por parte del gobierno, según el citado estudio. Pese a que el gobierno federal dijo que daría 3 millones de apoyos de 25 mil pesos cada uno a este segmento productivo, ni siquiera la décima parte de los potenciales beneficiarios declaró recibir alguno de ellos. Los pequeños negocios tendrán que salir adelante por su propio esfuerzo. Para algunos de estos no solo no ha habido apoyo, sino agresividad por parte de las autoridades locales. Tal es el caso el desalojo violento que sufrió Marben, la vendedora de tacos de canasta, Lady Tacos, en el centro de la Ciudad de México. Al ser entrevistada dijo, nosotros trabajamos de manera honrada, salimos a las calles a buscar sustento, no a delinquir. La agresividad de las autoridades nos deja en claro que aquí en México uno tiene que ser ratero para que te dejen ser, y eso no se vale. Para salir de la crisis, la sociedad horizontal debe empujar políticas públicas en torno a las unidades económicas más pequeñas. Ellas son la mejor ruta para construir el México que viene. Soy Armando Ríos Piter y te invito a reunirte con tus amigos a discutir qué te gusta en tu país, qué no te gusta y sobre todo qué harías para cambiar. Toma conciencia de que la energía para lograrlo está en ti. Esto es Reporte Jaguar, ahora con visión de Sociedad Horizontal.